Bienvenidos a otro vídeo de Squadbuster, hoy vamos a hablar de dos cosas, la primera, si, este pelo es algo nuevo, a ver lo que me dices en los comentarios Lo segundo, y es que hay un usuario, un suscriptor que me comenta, todos y cada uno de los días de que haga un vídeo sobre un trailer de Squadbuster que salió hace tiempo Porque hay mucho contenido que no se ha visto todavía en esta versión de ahora, estamos hablando de modificadores, estamos hablando de skins y estamos hablando de mejoras de la plaza Así que oye, muy pero que muy atentos porque se vienen, se vienen cositas, pero antes como digo siempre, canjea tu cofrecito, canjea por aquí tu duendecillo Y canjea todas las recompensas que tengas, sobre todo si las tienes para jugar, en mi caso, esta mañana me he echado unas partiditas muy de chill, muy de flyer para ir subiendo nivelitos Y estoy preparando una serie que vais a tener cada semana, para ello vamos a hacer un cambio de cámara y vamos a hablar de esto que ha comentado el suscriptor Lo primero es que vamos a poner el trailer un poquito sin voz porque si no me voy a echar a llorar, fijaros, estoy viendo Clash Mini, Clash Mini por ahí, Clash Mini por allá Y la verdad, no me hace mucha ilusión, pero bueno, el punto interesante de este trailer, lo a comentar, es que claro, esto fue cuando se anunció la segunda beta con todo lo que iba a haber Y es que el juego cambió muchísimo, incluso hubo cosas que no terminaron de salir en algunos juegos, como repito, Clash Mini Así que avancemos al momento importante Aquí estamos viendo cuando anuncian como va a ser el juego, fijaros lo que ha cambiado, se ven las pestañas, aquí anunciaron el tema de las fusiones, fijaros que rápido morían los personajes Pero bueno, esto es lo secundario Y es que en este momento nos cuentan lo que va a ocurrir en la beta Y voy a ir pausando poquito a poco porque hay varias cosas muy pero que muy interesantes Entre ellos empiezan los modificadores, atentos, vale Aquí tenemos el primero a la derecha que parece como monstruos enfurecidos Aquí estamos viendo uno muy interesante a la derecha que parece una especie de cofre bárbaro con coronas de gema También muy chulo y del cual no sabemos nada Esto es un cactus spike, claramente es un malditísimo cactus spike, me parece una auténtica locura Por aquí estáis viendo dos modos diferentes, una especie de bots enfurecidos Y otro modo en el que parece que todos están más fuertes Modo de llaves que es algo que incluyeron después Cangrejo con gemas, golem furiosos Es decir, la cantidad de modos que había son una auténtica locura Y podría seguir y seguir, vale Entre todo esto, claramente todos esos modos todavía no han salido Y deberían salir a no ser que se hayan modificado, ¿no? En este caso, claramente, pues estábamos viendo como anunciaban modos Que hoy por hoy sí tenemos en activo Fijaros, gold monster, rage monster también Como modos asegurados Y aquí viene otro tema muy pero que muy importante Cuando anunciaron la plaza, que tengo que decir que esta me gustaba un poquito más Enseñaron tanto las mejoras de plaza como las skins Que ahora vamos a parar a verlas porque me parecen una auténtica locura Y fijaros, eh, nuevo personaje Qué ilusión, eh, anunciaban seis personajes a la vez Ahora mismo anuncian tres y tres Pero bueno, que no es lo que me importa, por favor Avancemos a lo que vienen a ser las skins Aquí estamos viendo cómo era el menú Y os prometo que me gustaba bastante más Era como más personalizado En la parte de abajo teníamos mejoras para el personaje Nivel de personaje Customización a la derecha Incluso con emotes Vemos que la gallina tiene su traje De gallina furiosa Y documentada Aquí estamos viendo Cuidadito, cuidadito Una skin que todavía no hemos tenido en el juego Incluso la segunda diría que tampoco Que es la pack hunter Es decir, la reina arquera Cazadora, salvaje Mola un montón Y fijaros que parece que Que era una skin Pues especialita de color dorado Así que oye, primera skin que vemos Aquí el mago con las dos skins Que ya tenemos disponibles El, cuidadito El rey royal Que la skin de la derecha del todo Ya la tenemos en el juego Pero la de rey royal villano No la tenemos Otra skin que podría venir Muy pero que muy pronto Y viene lo último El tema De las mejoras De la plaza Cuidado porque Es cierto Como estamos viendo Que ya tenían el tema De las decoraciones Lo estamos viendo a la izquierda Pero las golden towers Y todas estas mejoras Servían Para obtener mejoras Que eso ya lo hemos hablado Y 100% Vendrá de una forma u otra Entonces tú podías mejorar tu plaza Fijaros Y obtenías Tickets de estilo Al comprar mejoras Cosas que La verdad Podrían implementar Por favor También vemos que las misiones Eran un poquito diferentes Y es que nos servían Para desbloquear A los primeros personajes En lugar de tener ese camino Me parece una idea Muy interesante Y voy a echarle un poquito Más para atrás Porque fijaros Que había monedas de oro Elixir Que bueno Ha cambiado Incluso gemitas Esas gemitas Podrían volver En algún momento Lo veremos Y es que sí Sé que se ha hablado De los mods Que podrían venir Que dan mundos Por confirmar Personajes por confirmar Pero si bien es cierto Ya tenemos ahí Cosas que sabemos Que 100% Vendrán en un futuro Sobre todo mods Y skins Si bien es cierto Que a las mejoras De la plaza Ya se dijo Que lo querían mejorar 100% Dicho por P de Paula En un directo suyo Pero Pero que es algo Que tomará Un poquito Más de tiempo Mi apuesta Diciembre Enero Como mínimo Para saber algo De la plaza Pero que no Es un mal consuelo Porque sabemos Que todavía hay Contenido suficiente Para traernos Sobre qué personajes Futuros vendrán Sobre qué mundos vendrán Todavía no tenemos Esa información Pero sabemos Que este mes de noviembre Va a ser un mes De eventitos Muy divertido Así que muy atento Y no te pierdas nada Dicho esto Me gustaría saber Tu opinión Me gustaría saber Por supuesto Qué opinas De este pelazo De señor mayor Y vamos a Completar un poquito Lo que viene a ser El evento De la tara Que pues Después se me Olvida completarlo Samuel Como no lo completas Y no quisiera yo Que me regañarais ¿Verdad? Entonces Información dada Ya digo No podía ignorar más A este suscriptor Porque me decía Samuel ¿Quieres hacer un vídeo De la beta número 2 Que tiene mucha información? Y yo decía Joder No me da tiempo Porque Tengo que deciros Que Que usualmente Ahora mismo Hay poquitos creadores De contenido Eso es totalmente cierto Y es muy difícil Sacar un contenido Totalmente original Pero actualmente Estoy bastante Contento O satisfecho Por así decirlo Porque Chicos Tengo ideas Ahora mismo Casi 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 Y vídeos Hasta final De mes Cosa que me parece Una auténtica Locura Pero Pero 100% Es decir Puedo completar vídeos Hasta final de mes Pero claro No llevo un orden Y posiblemente Pues quizás haya creadores De contenido Con los que coincida Algún vídeo Y no hay nada que hacer Puedo entender Que a lo mejor Si Wizi Pues sube un vídeo Antes que yo De abriendo el cofre Magneficiente Ojalá haya un cofre Magneficiente Y esté haciendo Algún tipo de spoiler Pues nada Lo habrá subido él Antes que yo Pero bueno Así funciona El maravilloso mundo De la creación de contenido A no ser que haya Sneak Peek Que solemos sacar Todos al mismo tiempo Así que por favor Abstenérsela de Samuel he visto A Wiza que ha subido el vídeo No te copies Samuel Dani Somos conscientes De que ahora mismo El contenido es un poquito Más limitado Somos totalmente conscientes Y yo creo que Entre todos los creadores Que estamos activos Hay muy Pero que muy Buen rollito Así que Oye No os preocupéis No os preocupéis Ustedes podéis apoyar Pero lo más importante Que utilicéis código SAMU LIMA LIMONE Es súper importante Que después pues Ocurre lo que ocurre Y que ocurre Pues no lo sé yo tampoco Quisiera saberlo Si me lo dices tú Pues mejor Vale Este Kaiju zombie Que ha venido de visita Alguien me explica Por qué ha venido de visita Porque sin duda Es un señor Kaiju Vale Vamos a pegarnos con él un poquito De momento tenemos Bastante fuerza Matadlo Perfectísimo Una llavecita Y ahora sí Pillamos Reynard Que era Holy Oh my god Claro No había caído En que ahora me da Madre mía Me ha salido Me ha salido Una buena Una buena Cofreada Me ha salido Una buena Cofreada No seré yo Quien se queje Pero necesito unidades A distancia Entonces Minero Ataca a distancia Eso está claro Y ahora tengo la ballesta Que además la ballesta Se ve bufada Entonces Vamos a lanzar un rayito Aquí Te acabo de fulminar Un poquito Perfecto No me voy a quejar De aquí Que quiero un mago Yo diría que sí Porque además Nos permite defendernos Y madre mía Oye Esta partida Pinta demasiado bien Siempre que digo eso Acabo perdiendo Lo quiero avisar Porque siempre que digo Wow Qué easy Aparece un jugador Que me fulmina Pero me tritura Y acabo perdiendo Entonces bueno Tengamos cuidadito Dynamite Perfecto A ver si puedo enfrentarme a él Pin Vale Pin Uy cuidadito aquí Por suerte tengo un médico Fusionado Que se está notando un poquito Su presencia Pero Pero Oh my god Reina arquera Number two Es decir Ahora mismo Pillar a la reina arquera Es Es un goce entre goces Además Madre mía Fijaros Fijaros Es esto Qué auténtica locura Como pille dos reinas arqueras Os prometo que esto Es Se Oh Dos reinas arqueras fusionadas Ahora mismo Mis unidades son Ametralladoras de combate Os lo aseguro Ahora mismo Bueno 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 El que se meta aquí en medio Va a ver las estrellas Ojalá haber pillado otra reina Madre del señor Eh Alguien se puede enfrentar a mi Por favor Solo quiero comprobar El daño que tenemos Por favor Que alguien se enfrenta a nosotros Por favor Nadie se quiere enfrentar a nosotros Por favor Que alguien se Venga Tú 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 Perfecto 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 Madre mía Y todavía Y lo peor Es que no voy a alcanzar al primero No voy a alcanzar al primero No sé cuántas tiene Pero Pero complicado Eh Corre 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 Joder Ha sido imposible Pillar al primero Holy Mowly Trowly Pero oye Creo que buena partida Uy Nos hemos quedado a 30 Creo que llevamos un equipo Bastante top Bastante Guapardiño Tengo que Tengo que decirlo Vamos a abrir el cofrecito del día Que va a ser un comuncito Normalito Y corrientito Pero como siempre Con cofres triples Todo se lleva muchísimo mejor Mira el hechizo de ballesta Oye ¿Qué me falta aquí? Recoger turbitos Perfecto Recogemos esto de acá Y vamos con La tarita Ah mira Tengo recompensas pendientes Del pase de batalla Así que tendremos que Aprovechar para 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 conseguirlas ahora Cuando terminemos la partida ¿No? Deciros Deciros Varias cositas Si habéis llegado Deciros que Ahora mismo hay un sorteo activo Si has llegado hasta aquí En todas mis redes sociales Twitter Instagram Y Discord Pero no te preocupes Samuel no tengo ninguna Tranquilos que pronto habrá Más surprises Y más sorteitos Y más cositas ¿Vale? No os preocupéis Que me gusta daros Y traeros Sorpresitas de vez en cuando Regalitos Alguna cosita Lo que se pueda Sobre todo Importante Voy a pillar aquí una Shelly Que creo que Que para farmear a este señor Me viene muy bien Además hemos pillado Los últimos turbos Que queríamos Que nos vienen muy bien Para Oye de verdad No he conseguido El oro necesario Porque me ha dolido Bastante no tener Oro suficiente Una Anita Una Anita No es lo que quisiera Pero nos ayuda A farmear Además hay un jugador Quitándonos los turbos De en medio Triste Y englobadamente Voy a pillarte la bomba A mi brother Por lo que pueda ocurrir A ver si no nos han quitado Bueno nos habrán quitado Los turbos De todos lados Como es normal Y quizás solo Vale Eso es lo que buscaba Vamos a soltar una bombita Para alejarlos un poquito Y que quiero aquí Entiendo Que lo que Madre ¿Creéis que podré con todo? Yo creo que no Yo creo que no puedo con todo Pero bueno Vamos a ir farmeando Poquito a poquito Suave suavecito Dame que quiero Algo que cure O otra Shelly Otra Shelly Vale Ese señor dispara Bueno dispara Se lanza No hay ningún problema Shelly corre 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 Tengo para otro cofre Tengo para otro cofre Que saldrá en breves Dame una evolución de Shelly ¿Qué más se puede pedir en la vida? Voy a soltar una bomba Para que este robot No nos moleste Y poder conseguir el oro Suficiente Para el Vale Anita va a caer No ha caído Anita Estoy fascinadísimo Otra Anita Maravilloso Y ahora si me das otra Anita Yo voy a dar una voltereta campana Si me das otra Anita Voy a flipar Te lo aseguro Dame otra Anita Dame otra Anita Ay tenía que haber cogido a Pam Tenía que haber cogido a Pam Tonto de mí Tonto de mí Soy consciente Soy consciente Vale Lau la lau Te voy a pegar un empujoncillo Eso es Pipipim Popopón Vamos a pegarnos por aquí Me acaban de destruir a una de las Nitas Vamos a pillar el rayo Y de momento Es cierto que nos vamos extremadamente bien Bárbaro no me interesa León posiblemente más Sobre todo porque está fusionado Unidad épica Donde las haya Vamos a soltar aquí La invisibilidad Porque también me interesa Un poquito más Y con lo que nos des esto Me gustaría algo Chuli Rey bárbaro Wow El rey bárbaro El rey bárbaro Si sabe cosas El rey bárbaro Si sabe cosas A ver A ver si se querrá enfrentar Este pavo con nosotros Si Si se quiere enfrentar Si se quiere enfrentar Y lo que no sabe Es que tenemos el bufo Madre mía Es que con el El bufo de la invisibilidad Pinta Pinta chungo para él Con el bufo de la invisibilidad Pinta chungo para él Vale Vamos a abrir este cofrecito Que nos de una pan Perfecto Y nos venimos aquí A farmear un poquito Aquí al meollo Vale Como estamos en medio de la curación Vale Este tío que Este tío se quiere enfrentar a nosotros O Bueno entiendo que ha sido un intento De De bait y bait De bueno De bait y bait Es un youtuber Digo de baitear A ver diréis Samuel que hacen mencionando A youtubers ajenos Pero pido disculpas humildemente Vamos a pillar esto también Tío no consigo No consigo Colarme eh Vale Cuidado el barto Cuidado el barto Que sabes cosas Voy a soltar ahí una bombita Para molestar Eso es Pim 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 Tío Que pasa Que no Que no hay manera eh Mira que me estoy enfrentando a A gente eh Pero Cuidado Cuidado con este Cuidado con este Que sabe cosas Cuidado con este Vamos a huir un poquito Me acaban de hacer una explosión Eh Que quiero de aquí Quiero otra anita Diría yo Claramente Estamos contra el El Vale Aquí podemos robar un Un poquito de gemas Eso es Este señor que No Este señor tiene muchos Este señor tiene muchos Pero es mal que no nos ha perseguido Porque nos ganaba eh No me había fijado en todas las fusiones que tenía Bueno El What En el último segundo De segundo a cuarto Pero Pero que ha pasado Brothers He flipado Pero 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 porque me he confiado El karma me ha dicho Samuel Eso que ha sido Que te has confiado En los tres últimos segundos Uno no aprende De que en Squad Buster Puede ocurrir de todos La verdad A ver Este cofrecito Tiene que ser normal Vale No nos preocupemos Cofrecito normal Eso es Nos venimos aquí Pase de gemas Otro cofre doble Y 200 tickets de estilos Que nos ayudarán A preparar el vídeo De los emotes Por aquí Cofre comúncito También totalmente normal Y Ya me podéis empezar a escribir En los comentarios Cualquier cosita Nos vemos En el siguiente vídeo Bye bye